Música Ha trabajado en ABC, en El País, sigues con lo de Frontera D, ¿no? Es periodista por encima de todo, porque ha sido también director de Raporto de los Sin Fronteras, ya casi es vecino, porque ya ha venido aquí un montón de veces a presentar, pero empezó, creo, con un libro de Sarajero sobre su experiencia en la guerra de Bosnia. ¿Quién escribe de noche en Fort Simpson, Canadá? ¿Quién disfruta del mal tiempo en Fort Simpson, Canadá? ¿Quién se ama violentamente en Fort Simpson, Canadá? ¿Quién roba cadáveres en Fort Simpson, Canadá? Nada que celebrar, salvo que el Jarama nos sale al encuentro como un río sin pasado, sin cadáveres, sin bañistas. Sin más historia que la que queramos comprar. Un río tan discreto como las carreteras secundarias, que elegimos como quien piensa que tiene que haber otro camino, aunque la muerte sea siempre el final. Ella pronuncia palabras que nadie quiere oír. Ella se arrodilla junto a un caudal de lava y mete las manos entre los codos por compasión, por necesidad. Por eso, cuando la caída de la tarde me llama, es como si el cielo se volviera uno o dos diafragmas más púrpura. Esta hora de la despedida ha sido un asesinato. En el primero hay más frustración, más desamor, más emoción. En el segundo hay más ironía y en el último creo que hay más desesperación. Son tres momentos vitales también. Son tres momentos vitales. Son tres momentos vitales. Son tres momentos vitales.